Música El día de hoy en la fiesta de la Sagrada Familia vamos a hablar de un tema que ustedes nunca han oído hablar y que no conocen la inmigración es algo nuevo para ustedes, para muchos de ustedes los primeros inmigrantes conocidos fueron el niño recién nacido, tenía unos cuantos días Jesús, su padre José, su padrastro y María su madre ellos huyeron a otro país salieron de su tierra fueron a inmigrar a otro país por miedo a la persecución y vivieron por unos cuantos años en el país de Egipto un país que comparado con Israel estaba mucho más bien acomodado económicamente gente hacía negocios económicos con Egipto otros países por eso la tierra de Israel un país pequeño es importante desde la época de Moisés la época después 600 mil años después de Moisés con Jesús porque servía porque servía de paso para los que hacían comercio con Egipto Siria Babilonia Persia todos esos países que ya no tienen los mismos nombres el día de hoy algunos de ellos Siria todavía se mantiene Israel todavía mantiene su nombre estamos hablando de hace dos mil años los primeros inmigrantes conocidos porque por certeza que ha habido muchos otros fueron Jesús, José y María ¿qué tiene que ver esa inmigración de ellos con la fiesta que celebramos el día de hoy la Sagrada Familia? es importante entender los procesos que cada uno de nosotros la mayoría de los que están aquí hemos pasado cuando dejamos nuestras tierras así como José y María dejaron su tierra y al dejar su tierra dejan sus costumbres sus tradiciones sus celebraciones religiosas dejan muchas otras cosas lo único que llevan es la célula lo esencial de las personas como es la familia humana el núcleo de la sociedad la familia humana Egipto no creía en el mismo Dios que creían los judíos los egipcios no tenían la misma religión que José y María y Jesús que era el judaísmo no celebraban las mismas fiestas judías ahora junto con la Navidad también estamos celebrando por aquí en Estados Unidos una fiesta judía ustedes han escuchado hablar de esa fiesta alguien Hanukam es una fiesta judía que desde la época de Jesús y anteriormente a Jesús los judíos siempre han celebrado el Hanukam que dura ocho días a partir del 25 de diciembre que no tiene nada que ver con Jesús porque recuerden lo que nos separa nosotros de los judíos o del judaísmo como cristianismo es que nosotros creemos en Jesucristo como hijo de Dios y salvador y mesías los judíos por otra parte no creen en Jesús como hijo de Dios y menos como salvador ni mesías ellos siguen esperando al mesías entonces entonces la fiesta de los judíos el Hanukam si celebran la purificación del templo de Jerusalén que fue invadido más o menos en el año 300 antes de Cristo por los griegos egipcios y destruyeron el templo arrasaron el templo entonces ellos celebran la fiesta de purificar el templo de la invasión de los paganos en medio del templo recordemos que el templo de Jerusalén es el símbolo de la religión judía no hay otro templo para los judíos solamente el templo de Jerusalén por eso para ellos es tan importante esta fiesta pero bueno no estamos hablando de los judíos estamos hablando de tres judíos Jesús José y María que emigraron para otro país no podían celebrar sus fiestas judías no podían seguir su calendario religioso no podían visitar el templo de Jerusalén que les quedaba muy lejos lo único que posiblemente podían reunir los sábados el día sagrado de los judíos en alguna sinagoga para mantener los lazos religiosos de ellos porque les estoy contando todo esto porque es el proceso que seguimos todos los inmigrantes cuando inmigramos a un país que no es el nuestro tiene diferente cultura diferente idioma nosotros lo sabemos aquí hay que aprender el inglés para poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor cuáles son las leyes que se apliquen en este país que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar cómo podemos obtener nuestro estatus legal hay que entender un poco de ese idioma porque en el momento que entramos en ese proceso de legalización hay que entrevistarnos con gente que nos va a hacer preguntas en inglés hay que hacer un examen de 100 preguntas de la historia la cultura la política la economía y las fiestas de este país una de las preguntas que vienen entre esas 100 preguntas es cuáles son las celebraciones las fiestas que se reconocen en el calendario social cultural de este país uno de ellos que me acuerdo es la navidad es un país cristiano otro es el thanksgiving ustedes ya han escuchado hablar de él verdad no ocupo traducírselos el otro es el veterans day el día de los soldados que han muerto en cualquier parte donde Estados Unidos ha tenido guerra son de las que me acuerdo pero tienen como otras cinco más fiestas por ahí que celebran el día del presidente hay que aprender eso no es nuestra cultura a veces hay que comer cosas que nosotros no estábamos acostumbrados y que nos empiezan a hacer mal empiezan a poner gorditos empezamos a comer hamburguesas 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 y eso es algo que no este no estamos acostumbrados pan, pan, pan pan con mayonesa pan con esto pan llega un momento que yo sé que es barato y a veces se antoja uno papitas sobre todo los niños les encanta las french fries como llaman ellos dejamos muchas cosas aparte hay cosas positivas en toda cultura pero también hay cosas negativas lo único que nos mantiene unidos son los valores familiares que traemos en nuestra tierra una de las cosas negativas que tiene esta cultura solamente dos veces al año se reúnen las familias americanas cuáles son alguien sabe el thanksgiving que es mayor que la navidad ¿por qué? porque el thanksgiving no tiene nada que ver con la religión entonces hay mucha gente que no cree en la navidad que no cree en jesucristo pero también es americano entonces también se reúne en thanksgiving y el otro es la navidad que es un país cristiano mayoría protestante pero respetan y celebran la navidad aunque también tenemos judíos que no creen en la navidad musulmanes que no creen en la navidad hinduís hinduistas que no creen en la navidad que no creen en jesucristo pero es minoría pero son las únicas dos fiestas en que la familia americana se reúne nosotros no gracias a Dios nosotros no que celebró el bebé celebró su primer paso vamos a hacer una fiesta un cake que bueno nosotros aquí en San Nicolás queremos que nuestras fiestas y nuestras raíces se profundicen más para que los hijos que crecen aquí en Estados Unidos no conociendo nuestras raíces en nuestros países las afiancen los valores familiares la navidad en la navidad alrededor de la navidad celebramos las posadas posiblemente de forma diferente de país latinoamericano a país latinoamericano pero celebramos las posadas recordamos preparamos la navidad de una forma u otra la misma noche buena diferente no nos dedicamos únicamente a preocuparnos que le voy a regalar que voy a comprar sino que vamos a hacer de cenar en medio de este consumismo de esta sociedad que es compra compra es valores aquello que no se compra amor paz tranquilidad perdón amor comprensión paciencia como nos dice san pablo a la primera carta no a la primera la primera lectura a los colosenses paciencia mansedumbre humildad perdón ¿verdad? eso lo traemos con nosotros nadie nos lo puede quitar lo podemos perder lo podemos perder por eso el tema de inmigración está muy conectado con el tema de familia mantener nuestros lazos familiares es bien importante recordar nuestras celebraciones culturales aquello que es positivo no aquellas cosas que también nuestras culturas son negativas ah estoy solo y empiezo a ponerme deprimido en estas fiestas voy a comprar un six pack porque eso si lo aprendemos inmediatamente el six pack de una corona estoy haciendo propaganda la corona ya que la señora dueña de la corona allá en México nos donó por ahí algunas cosas pero no para que compren coronas y vamos ahí nos encerramos en nuestro apartamento a beber que va a pasar se nos va a quitar la depresión no va a aumentar en vez de salir al encuentro a una iglesia a cualquier iglesia participa de la palabra de Dios celebra pero no celebra solo ni tampoco con los amigos borrachos celebra pero no celebra solo en familia si es posible con personas con familias donde haya niños los valores familiares mantenerlos los lazos familiares mantenerlos porque aquí se pierden todo eso la segunda y tercera generación de los hijos que nacen y crecen aquí ya no conocen mucho de nuestra cultura y la empiezan a denigrar a ser menos ya no nos hablan español o portugués solamente en inglés aunque lo entiendan el español o el portugués porque ha entrado un valor que para ellos creen que es así es un antivalor el creer que nuestras culturas nuestros países son inferiores y por lo tanto la lengua que es el principal instrumento de nuestra cultura es inferior no saben la riqueza que hay atrás de todos estos nuestros países antes que vinieran los españoles y los portugueses y los franceses a nuestros países ya había una cultura tremendamente desarrollada más que la que había aquí entonces es importante mantener estos lazos de la familia de una u otra forma haciendo nuestras celebraciones cumpleaños cumpleaños vamos a llamar la familia para celebrar aunque sea un cake aunque sea con cinco diez quince hamburguesas con una velita cada una que cada uno coma algo pero en familia son importantes esos elementos y valores culturales ahora si queremos todavía más valores culturales más valores que son universales y que sobrepasan cualquier cultura cualquier país es lo que la palabra del Señor nos dice vístanse como conviene a los elegidos de Dios a los que fuimos llamados al bautismo la compasión tierna la bondad la humildad la mansedumbre la paciencia soportense y perdónense unos a los otros si alguno tuviese queja contra otro perdónense finalmente sean agradecidos una palabra bien importante que es muy positiva ser agradecidos con el Señor con Dios que nos ha permitido tanto nos está permitiendo llegar a un año más ya celebramos una navidad más y el año está terminando nos ha dejado llegar nos ha permitido cuántos familiares perdimos en este 2003 solamente aquí el hermano de nuestra de nuestra hermana Rosy la maestra de la catequesis que los conozco quién más yo no me acuerdo quién más perdimos tú perdiste Olga también perdió a su hermana en fin sean agradecidos y la recomendación de San Pablo para esa pequeña comunidad que comenzaba a crecer y que la palabra de Dios habite en ustedes va a ser nuestra lamparita que nos va a guiar en medio de oscuridades en medio de antivalores culturales que vamos a encontrar aquí la palabra de Dios nuestra Biblia en nuestra casa abramosla y leyámosla cada día un pedacito un parrafito tomen esa costumbre la palabra de Dios que habita en ustedes por la que es la que nos va a guiar como esa estrella que dio a los tres reyes magos que celebraremos el próximo domingo entonces hermanos recuerden la familia es bien importante desde un principio que Dios creó al hombre y a la mujer para que le ayudasen en continuar en la creación hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios ninguno por encima del otro ni el hombre por encima de la mujer ni la mujer por encima del otro cada uno cumpliendo su misión y su papel que Dios nos entregó cada uno cumpliendo porque eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas el día que nos llame a su presencia el día que nos llame a tomar cuentas nos va a pedir a cada uno de nosotros sobre eso por eso la familia es una institución que no terminará en medio de una sociedad que busca acabar con el núcleo de la familia y que ha inventado cosas que no forman parte bíblicamente de la institución de la familia ya entonces esos son antivalores que van en contra de los valores que nos enseña la palabra de Dios por eso que la palabra de Dios habite en cada uno de ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a ponernos de pie vamos a renovar nuestra fe vamos a rezar juntos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador de cielo y tierra de todo lo visible e invisible creemos en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creemos en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una adoración y gloria y habló por los profetas creemos en la Iglesia que es una santa católica y apostólica reconocemos un solo autismo para el perdón de los pecados esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Jesucristo el Señor que para santificar la familia quiso compartir la vida de un hogar humano recemos juntos Señor escucha nuestra oración en la Iglesia de un hogar honor a Jesucristo